Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros, en esta ocasión venimos con el tercer remedio para la gastritis. El agua en la que cocina el maíz peto es un gran remedio para la gastritis, lo único que debía hacer es recoger esta agua sobrante, bébala 3 veces diarias y así curará su gastritis. Así que bueno, esperamos les sea de gran ayuda este remedio, ya saben que el agua de maíz es una fuente muy curativa y preventiva para la gastritis y esperamos les sea de gran ayuda. No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito, todos son bienvenidos a este canal, ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo, no olvides dejar tu like, bye bye.